Ah, me voy a tumbar! Otra vez preparados y listos, ¡ya! ¿Qué pasa si veo a algunos de mis hermanos? Les voy a presentar solamente los grandes Aquí tenemos al Albertosaurio Acomódate la pierna, quiero decir, acomódate el pie ¡Arreglalo! Así me gusta Ahora sí, levántate ¡No me comas! Malcriado Les cuento que es muy malcriado Y por otro lado tenemos a A Car... Carodontosaurio ¡No me comas! ¡Qué malcriados son, no!